Pastor Juan Carlos, dice Fernando Carmona de México, ¿dónde estuvo Jesucristo después de morir en la cruz? En el lugar donde van los muertos, dice en Hechos capítulo 2, en el discurso Pedro, que él bajó, ¿verdad? Pero el Señor no permitió que hubiera corrupción, él estuvo allí y fue levantado al tercer día. Entonces, no lo dejó permanentemente, estuvo donde estaban todos los muertos, pero luego resucita. Entonces, él estuvo a donde van los muertos. Entonces, para efectos de nosotros, sería la parte de abajo, ¿verdad? En las partes inferiores de la tierra, el Seol. Pero Dios lo dejó ahí nada más tres días y el tercer día lo resucitó, como dice Mateo capítulo 28. Y como dice que descendió. Descendió, correcto, a las partes bajas.